La Guido se quema Toki Producciones DJ Pimpon Y Chanel loco Te amo en sus conscientes Te volvemos loco No tan claro que Te dio la mecha Y prende Me asome al precipicio Me empujó el vicio Me produjo daño Como la gente habla el vicio Me sacan de quicio Tengo estilo propio Es obvio que no copio Porque será que hoy yo tengo el flow Tú sabes papi Fumando blon Pisando el piso Como lo hiciste si no quiso No cabe más en el piso Que te equivoques Pillando en el bloque Cuido que te coloques Que si no es de la buena Pa' ti y pa' tu reba Tengo ñema La Guido se quema Me asome al precipicio Me empujó el vicio Me produjo daño Como la gente habla el vicio Me sacan de quicio Pa' ti y pa' tu reba Tengo ñema La Guido se quema La Guido se quema Queda claro que Toquiproducciones Con Chanel Loco